Estamos hoy con pilotos de la comunidad de GoldenSkype, estamos con Luis, Luis es la persona que hoy nos va a colaborar explicando con una aplicación como se realiza un ploteo para vuelos BFR, estamos con Adrián, estamos con Juan Álvarez también, y no, sin nada más dar inicio, vale entonces Kaffi Luis. Buenas tardes, primero que todo la ventaja de esta aplicación es que tiene los rumbos mucho más exactos que lo que sería hacerla con Google Earth por ejemplo, la aplicación se llama BFR Flight y la pueden conseguir en Google, es totalmente gratuita y es un ejecutable, solo requiere instalador. Hoy vamos a hacer el ejemplo de la ruta que sería Guaymaral hacia Ibagué, Los Hicados Sierraquilo, Golf Yankee a Sierraquilo Indiabrado. Entonces vamos a empezar por mirar la carta de Girardot y vamos a buscar la salida que nos sirve para ir hacia el Whisky, que es hacia el lado donde estaría Ibagué. Sería Whisky Sierra Whisky 1, que está compuesto por los puntos Yankee, Tabio, Cuesta, El Rosal y Bojaca para ya posterior continuar con nuestra ruta. Entonces vamos a la aplicación y nos vamos a dar cuenta que acá pues la mayoría de las, la mayoría de las poblaciones de las principales nos van a ir saliendo de una vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a buscar, eh, ¿dónde estaría, dónde estaría Guaymaral, que seríamos acá por los lados de Chía? Ahí, por ahí. Mira, ahí está el aeropuerto, ahí salió, salió el icono del aeropuerto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a dar clic derecho, vamos a añadir punto, y ese punto lo vamos a tomar como, o sea, como la pista, vamos a colocar al icono del aeropuerto, que sería Guaymaral. Bien, listo. El siguiente punto sería lo que sería Yankee, acá Yankee lo vemos en la carta, que sería pues el siguiente punto después de la pista, y Yankee estaría hacia, hacia las coordenadas, o sea, las coordenadas ya están indicadas en la carta, que ya las vamos a copiar a cuatro, latitud cuatro grados, cincuenta y un minutos, y cincuenta y tres segundos, norte. Y la longitud sería setenta y cuatro grados, dos minutos, y pues dieciocho segundos, hacia el whisky. Eh, una cosita Luis, de pronto pues nosotros como ya lo tenemos más o menos claro, eh, es donde aparece la latitud y la longitud para la gente, para que vean. Entonces, eso se hace con la carta de, bueno, en ese momento lo que estaba visualizando Luis, es la carta del, del AIP, del Aerocivil, del aeropuerto de Guaymaral. Entonces, si quieres suba el título, entonces cuando salga en ese PDF, pues están, eh, está la, la carta de la BAC, que es la de llegadas y salidas normalizadas que tiene el aeropuerto de Guaymaral. Entonces, que en donde, en que parte sale, entonces ahí hay un punto, en el mapa donde dice Yankee, y ahí debajo de Yankee dicen las coordenadas. Así es como pues pueden mirar cuáles son las, las coordenadas que encuentra ese punto. Listo. Listo, continuando, vamos a tener en cuenta, pues la elevación del aeropuerto, para lo que quisiera colocar, ya ir colocando al sitio de ese tenero, pero antes lo ya hemos organizado. Está, el aeropuerto está, acá está dedicado a la elevación del aeródromo. Eh, está a ocho mil trescientos noventa metros, entonces vamos a colocar, pies, perdón, pies. Pies, 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 eso le iba a decir, pies. Ocho mil trescientos noventa pies. Y digamos que en Yankee vamos a estar a nueve mil quinientos, ¿sí? Entonces ya nos va a salir el punto donde estaría Yankee con las coordenadas exactas. Y siguiendo ya con la salida, el siguiente punto sería volar hacia Tabio. Como podemos ver acá, Tabio ya está, Tabio ya está acá como por defecto, ya es una operación marcante, simplemente vamos a hacer clic derecho sobre Tabio, y añadiremos Tabio a la ruta. Ya vemos que se va a ir poniendo acá de una vez. Y el siguiente punto es Cuesta, que cuesta tampoco, pues, también será como un punto parecido a Yankee, entonces ahí vamos a ver otra vez nuevamente las coordenadas, que acá seré que es longitud cuatro grados, cincuenta y minutos y veintiséis segundos norte, y la longitud setenta y cuatro grados, once minutos y seis segundos whisky. Nuevamente vamos a colocar otro punto, este punto va a ser Cuesta, y vamos a copiar otra vez las coordenadas del punto, cuatro, cincuenta y uno, veintiséis norte, y setenta y cuatro, once, seis, whisky. Bueno, en Tabio supongamos que ya vamos a ir a, digamos que vamos a ir a diez mil quinientos, en Cuesta también ya tendríamos que ir a unos diez mil quinientos, y bueno, acá ya también nos sale otra vez nuevamente el punto Cuesta, que si vemos acá igualmente la carta está como vertical hacia Tenjo, después de Cuesta sería volar hacia el Rosal y hacia Oaxaca, que las dos, las dos poblaciones ya salen acá, entonces llegaré al Rosal, y el Rosal abajo acá, listo. Aquí ya tendríamos Plotero, que será la parte de la salida, si vemos acá la aplicación nos va a ir mostrando el rumbo magnético, nos va a ir mostrando la distancia que hay de cada punto a cada punto, y ahora procederemos a hacer lo que sería el Plotero de la ruta, buscaremos acá en la carta, siempre hago de toda carta visual, hago los procedimientos como en texto, lo que tendríamos que hacer, y en donde se hará hacer los cambios de comunicación, las transferencias de comunicaciones. Bueno, bueno, transición guatadita, ruta normalizada, bueno, acá sale que el punto de transferencia de comunicaciones era Tavio, pues ahí se comunicaría con la torre, el aeropuerto de Flaminio Suárez, que será el aeropuerto de Chía, o pues Bogotá Información, y pues acá ya estaría, o sea, como describía lo que será nuestra salida, vamos a usar la salida Whisky 0 Whisky 1, para sonar a su plan de vuelo BFR, cuyo origen, si no es el aeropuerto de Guaymaral, sobre los siguientes puntos visuales, dárselo a los puntos que hayan marcado, acá igualmente luego van a salir nuevamente las coordenadas, que si las quieren comprar acá van a ser las mismas, acá sale, y esa es como la parte principal, porque tenemos que tener en cuenta, que si miramos acá, la parte que se ha comprendido el tramo entre el Rosal y Bogotá, está totalmente, o sea, queda totalmente en la mitad, de lo que sería la trayectoria de las aproximaciones para el aeropuerto El Dorado, o sea, toda esa parte sería espaciar o clase de alfa, porque se llama aquí zona del localizador, entonces la atitud máxima del corredor 10.500, con excepción al tramo, acá sale Rosal y Bogotá, en el cual la atitud máxima permitía ser 9.500, entonces el tramo en el que está entre el, el tramo en el que está entre Rosal y Bogotá, en este tramo deberíamos estar a 9.500, este tramo tenemos que estar a 9.500, por cuestiones del localizador, y que sería espaciar o clase de alfa, bueno acá, que requisito regatado tenemos que tener un transponder, acá sale que esperar autorización del cruce del corredor, se los espera visuales de la mesa, y bueno, entonces acá como nos habíamos dicho que, sobre Tabios nos contactaríamos con Torre de Guaymaral, pues podríamos seguir, mantener el contacto de Guaymaral, o contactar con Bogotá, aproximación, hacia llegar al Rosal, que en el Rosal, pues llegando al Rosal, contactaríamos con Torre de Orado, norte, que sería 18.1, que será aquí como dice, para el cruce de trayectorias, Ramona, bueno, entonces ya llegando a lo que será el cruce de trayectorias, vamos a llegar aquí al Rosal, tenemos que estar a 9.500, vamos a ir colocando acá en el plan de vuelo, en Bojacato, vamos a estar a 9.500 pies, y ya haríamos terminado lo que será la salida, lo que será la salida normalizada visual, de Guaymaral, de Guaymaral, de Guaymaral, exacto, bueno, ahora vamos a ver como que, que puntos nos servirían para, para llegar hacia, hacia Ibagué, entonces, bueno, espero que acá sea como lentico, bueno, acá tenemos Ibagué, o sea, yo creo que, lo más práctico sería llegar por Alvarado, podemos pasar por otras, por las redes, pregunta Luis, si, esto, en este caso, Ibagué no tiene, ni salidas, ni llegadas normalizadas, según la carta, cierto, ah si, revisamos también, pues, eso sí, cada vez fue un error de nosotros, también es necesario mirar las llegadas normalizadas que tiene, entonces, podríamos llegar por Alvarado, podríamos llegar por Ambalema, que Ambalema llegaríamos a Venadillo, podríamos llegar por, ese punto no alcanza de leerlo bien, bueno, entonces, vamos a seguir lo que sería llegar, yo diría que llegar, ¿por dónde, por dónde le parece Milton? Alvarado, llegamos por Alvarado, Alvarado, sí, por Alvarado, llegamos a Ambalema Alvarado, entonces estamos, podemos llegar por Alvarado, y no vamos tanto de vuelta, digamos, vamos a hablar a la mesa, si son apenas 9 millas, no es como un punto considerable, no es así como suficientemente largo, de la mesa donde dice, pregunta Luis, sí, Luis pregunta, esas 9 millas que le aparecen, es respecto al, anterior punto que habíamos puesto, ¿cierto? Sí, esa es la distancia que hay entre, Boca, entre Oaxaca y la mesa, perfecto, entonces estaríamos en la mesa, luego yo diría que podríamos, volar a Jerusalén de una vez, ¿no? y pues ya a Jerusalén Alvarado, listo, entonces ahí tendríamos, las distancias no están así como tan considerables, igual toda la ruta puede cambiar, de acuerdo a las altitudes, digamos acá, sí, podemos ver también la aplicación, nos va a salir la altitud, el mínimo sector, altitud, sí, la altitud mínima de sector, digamos, este sector va a haber montañas, que tengan picos de 10 mil, 10 mil 300 pies, lo que tenemos que hacer, es intentar, si la mesa está entre, entre las montañas, pues podríamos hablarlo sin ningún problema, pero si acaso, pues podríamos cambiar la ruta, pues nos toca dar una vuelta, para entrar a un terreno montaños, o cualquier cosa, bueno, entonces acá vamos a ver, que siguiendo Alvarado, de Alvarado llegando, tendríamos que hablar hacia Letic, aquí prácticamente nos va a tocar, sí, acá nuevamente nos va a tocar por coordenadas, entonces vamos a anotar las coordenadas de Letic, que sería norte, 0,4 grados, 27, minutos y 38 segundos, y sería whisky, 75 grados, 3 minutos y 32 segundos, entonces vamos a añadir un nuevo punto, aquí compra que se llama, Letic, 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 entonces vamos a colocar Letic 4, 27 minutos y 38 grados, al norte, y acá pues sería ya 75 grados, 3 segundos, y 32 minutos, whisky, bueno, acá vamos a colocar aquí, altitudes al aeropuerto Ibagué, el aeropuerto Ibagué está a 3000, digamos que estemos por allá, unos 4500, unos 5500, vamos a poner 4500, acá ahorita lo movemos, entonces ya nos sale Letic, y Letic, aquí ya se supone que ya tendríamos contacto visual con el aeropuerto Ibagué, entonces vamos a poner un punto que digamos, un punto que nos aline con la ruta, entonces vamos a colocar acá, pues este waypoint 1, y le pondremos el icaba de divague, listo, entonces acá ya nos saldrá nuevamente la distancia que hay entre Letic, y lo que será el aeropuerto Ibagué, bueno, una cosa que yo recomiendo, pues, sería, digamos, colocar como otro punto de referencia, digamos, para que, digamos, despegamos de Guaymaral, y digamos que nos, directamente sobre el punto de lo que sería la pista, tenemos que esperar un momento, alguna otra referencia, y solo algo, para ahí sí calcular el rumbo hacia Yankee, o sea, como mantener otro, otro tramo más largo con la, con la trayectoria de la pista, y vamos a colocar, vamos a añadir aquí otro punto, ese punto sí lo podemos llegar acá, y demás, hasta aquí con estas flechitas de acá a los lados, vamos a ir poniendo, vamos a ir poniendo a mover, o sea, en qué ubicación va a estar el punto en la ruta, entonces ya lo tenemos de Guaymaral, que vamos a buscar el rumbo de la pista de Guaymaral, esto no tiene por ahí de casualidad, rumbo de pista de Guaymaral, digamos pista 1-1, el rumbo es 1-0-9 grados, acá lo vemos en la carta, dirección magnética, digamos añadir acá un poco, 1-0-9 grados, 1 milla, añadimos 1 milla, entonces digamos, podríamos, pues no sé, 1 milla, o cualquier, bueno, como cualquier referencia visual, y si ya podríamos tomar el rumbo hacia Yankee, generalmente aquí también vamos a ver el rumbo, va variando, el rumbo que tendríamos hacia Yankee, ok, bueno, que esa parte sí nos podemos dejar igual, digamos acá normalmente vamos a colocar, como un punto para alinearnos, igual lo más frecuente, lo normal sería que, si usted está llegando al aeropuerto, o sea, el punto es que usted llega al aeropuerto, ese punto sería, pues el que usted tendría, o sea, ya que entraría a tráfico visual de aeropuerto, eso era lo que iba a comentar, normalmente no hay, una llegada de tráfico estándar o no estándar, dependiendo también lo que le diga, pues el control, no, si, entonces digamos, usted llegó al ETIC, le dice el ETIC, incorpora ese tramo con el viento derecho, de la pista tal, de la aeropuerto tal, entonces sería ya tramo derecho, y luego se aterrizaría, listo, entonces pues acá ya haríamos terminado, lo que sería el peloto de la ruta, ya tendríamos el rumbo, ya tenemos los cursos hacia cada lado, y, de paso tendríamos las distancias, el rumbo magnético hacia todos lados, ahora, para seguir con la aplicación, iríamos al performance, digamos en este caso, vamos a ir en un Cessna 172 de A2A, vamos a, pues vamos a ir, que vamos a ir a unos 18 nudos, de velocidad indicada, durante todo el trayecto, la velocidad de ascenso, la normal es entre 75, 80 nudos para el Cessna 172, digamos que vamos a ascender por ahí a 100, bueno, pongamos 105 como intermedio, la altitud de crucero, pues, acá si ya vamos a empezar a mirar las cartas, nuevamente, te vamos a notar los puntos, después de esto, en Oaxaca, tenemos que estar en 1500, Oaxaca la Mesa, Jerusalén, Alvarado, Letic, e Ibagué, o sea, acá ya en esta carta, esa carta que también la pueden encontrar en internet, también es libre, vamos a encontrar, lo que será la altitud mínima, el sector nuevamente, y vamos a encontrar referenciado, los puntos que serán como picos de montaña, o obstáculos altos, bueno, entonces la mesa, vemos que la mesa ahí no va a ver inconveniente, o a todas esas cosas, eso no va a ser de 3000, entonces, sinceramente, yo creo que podemos quedarnos a 9500, y llegamos perfecto, podemos quedarnos a 9500, para no forzar tantos, si vemos que acá no tenemos, tampoco tenemos como problemas de, no, no, no contamos con zonas restringidas, no hay zonas restringidas mediante, pues, no hay zonas militar restringidas, entre lo que sería el trayecto, y también lo podemos, lo podemos comprar en el TMA, no tenemos a ninguna zona restringida, y, ya vemos que las, o sea, las altitudes, o sea, la ruta, nos quedó bien ploteada, no tendríamos incógnitos con las altitudes, yo creo que en el 1500 sería una altitud práctica, o sea, una altitud buena, el pico más grande que vamos a tener durante la ruta, sería de 4000, o sea, que si quieren bajar a 5500, pues tampoco, desandar a 5500, tampoco hay ningún problema, ¿se tiene por ahí la altitud de Ibagué? Si, la altitud de Ibagué está acá en la carta, 3041 pies, uy, ok, gracias, bueno, tenemos, terminamos de poner así como lo que será las, no vamos, no vayamos así como tampoco tan rápido, 3000, ¿cuánto fue que les dije? 3041 pies, bueno, el tráfico visual de aeropuerto, lo normal es que, Milton, explicamos el tráfico visual de aeropuerto, y todo eso de una vez, o qué? Si, 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 de una, de una, de una, bueno, entonces vamos a terminar acá de proteger la ruta, y luego iríamos a lo que sería. Ah, bueno, antes, antes de eso, y quieres saber que, si queremos hacer, por ejemplo, en la carta del TMA, cuáles son, eh, ciertos lugares donde son restringidos, como para que los puedan identificar al momento de que protegen otra ruta o algo. Ah, listo. Bueno, acá podríamos venir a la carta del TMA de Bogotá, y nos vemos que todas las, o sea, la zona, lo que está limitado con rojo, es la zona del TMA de Bogotá, lo que está limitado con araja son zonas restringidas, que serían zonas militares, digamos, acá podríamos ver el, el nombre específico de la zona, sería Sierra Kilo Romeo 9, y Sierra Kilo Romeo 10. Acá también sale, esto va desde el nivel del suelo, va desde el nivel del, va desde el suelo hasta arriba todo, cura todo el espacio aéreo. y mientras que esta zona restringida lo de Girardot, solamente va desde el suelo hasta 8500 pies, o sea, si pasamos a 9000 pies, no tendremos problemas de, de que nos haríamos metido en una zona restringida ni nada. Bueno, entonces acá podemos ver, nuevamente, dice que, que por la dependencia que está responsable de eso, que zona de control es, y en sí las zonas están como restringidas, por espacio naranja, si bien todas las zonas restringidas están, o cosas naranjas, y por lo general son, son zonas militares. ¿Para ser militar? Si, es para ser militar. Entonces, si debo aquí de 3000, pues bueno, vamos a prestar, y vamos a eligenciar un plan de vuelo, eh, enivado de una vez, un plan de vuelo en el que se maneje como, como múltiples altitudes, y múltiples velocidades, si, que si llegamos, simplemente un plan de vuelo en el que copiamos la ruta, y dejamos una altitud y, y una velocidad normal, si, o sea, como que se va a mantener durante todo el vuelo, porque el crucero igualmente, tenemos que cruzar por acá, es 1500, pero en la mesa si queremos, podemos ir a 5500, que el, que nuestro Cessna 172, va a tener aún mejor rendimiento. Entonces vamos a hacer la última revisada, que no vayamos a meter en ningún espacio, bueno, listo. Bueno, ahí no va a haber problema de altitud, entonces yo lo recomendaría, digamos, cruzamos por acá, 9500, o acá 9500, o la mesa ya podría, bueno, la mesa está 9 millas, bueno, digamos, la mesa que estemos por ahí a 7500, y ya podemos empezar con un descenso, 7500 la mesa, a Jerusalén, yo creo que ya podríamos llegar a 6500, bueno, mantengamos un impacto del tiempo, digamos que llegamos a 5500, y vamos también a Alvarado, también podemos llegar con 5500, que es donde empezaríamos descenso, para, empezaríamos descenso a 4500, hacia, ¿le va a agregar otro punto para, para alinearnos con la pista? Bueno, pues queremos sacar el punto, y bueno, realmente, lo que les decíamos ahorita, normal es que, cuando se llega un aeropuerto, o sea, normalmente los vamos con para salida, como porque uno sabe que, un igualmente va a mantener un rato, el rumbo de pista, porque no va a empezar el piraje, y una vez lo que será, como ir a Yankee. Entonces, bueno, elegímoslo, un poquito más, elegímoslo, pero hay otra milla. Normalmente, Juan, cuando hay un control, casi siempre usted lo ponen a incorporarse, estándar o no estándar, ¿sí? Ok. Eso normalmente, no digamos, no va a llegar como a este punto, sino usted va a llegar como paralelo, a la pista, ¿sí? A la pista. Entonces, usted va hacia la pista, va hacia el aeropuerto, pero ahí le dicen, en incorporarse en estándar o no estándar, entonces depende de derecha o izquierda, como esté, como le diga, y usted se incorpora, y pues ya empieza el procedimiento normal, de cuando hace circuitos de, de, en aeropuertos, ¿sí? Que empieza en base, en final, ¿sí? Tal cual. Bueno, acá también queda como resaltar que, si estamos hablando de lentic, nos pueden decidir, nos pueden decidir incorporarse, digamos al tramo final, o al tramo básico de una vez, entonces haríamos simplemente básico, y entraríamos a final de la pista de una vez. Ahora vamos a buscar acá en la carta, y vagué, nuevamente vamos a buscar el, rumbo de la, de la pista. O sea, el rumbo de la pista. 316. Sí, señor. 316, listo, gracias. le dejémoslo por ahí 2 millas. Listo. 316, listo, perfecto. Bueno, este punto sería así como si hubiera sido un descenso como, súper brusco, entonces vamos a ir, 3, 4 mil, listo. Vamos a tocar ponerle un poquito más bajito, 3 mil 800, 3 mil 500. Y ya podemos ir viendo, basado en los troquen, lo que hemos puesto acá en la página de performance, de a cuánto vamos a subir, más velocidad más o menos, nos va a salir, la, la vertical espírita, o sea, pues la velocidad vertical, a la que tendremos que empezar el ascenso, cuando tendremos que ascender para ese punto, estará la velocidad que, a la altitud que queríamos, perdón. La distancia y, la distancia y el tiempo mierto, bueno, digamos ahí que se nos fue un punto extra, simplemente, pues, vamos a ponerle una vez como ejemplo, o sea, punto 3, que fue el que nos, que se nos puso extra, y ya le vamos a, a borrar. Listo. Bueno, acá ponemos para que no quede así como tan, 8600. Bueno, no dejemosle más, 8500, porque no hice uno como una milla. Bueno, entonces ya, bueno, ya que como, bueno, ahí sí ya, lo importante es que lleguemos acá a 10500, y tener en cuenta que acá, tendríamos que contactar con el Dorado Torre, para cruzar la trayectoria de localizadores, y pues que nos, si iremos a 10500, pues que nos den descenso, para 9500, y cruzar la trayectoria de localizadores. El quien da ese descenso, la torre de, el Dorado, entonces nos podría mantener, esperar el Rosal, y pendiente para descenso, y cruzar la trayectoria de localizadores, o nos descienden, y cruzamos de una vez, la que será la trayectoria de localizador. Bueno, siguiendo con performance, digamos, ya la altitud de cruzero, vamos a manejarla como 5500, que va a ser como el trauma más largo, en el que estamos, y acá inmediatamente, ya que nos sale el, combustible de reserva, que necesitamos 45 minutos, que es lo reglamentario, eso va a ser los litros por hora, el Cessna 172, si quieren decirme, como me te consume, 9 galones por hora, 9 galones, ese es 35, 35 kilogramos por hora, a litros, bueno, si son con un área parecida, listo, 35, bueno, ahí nos va a hacer como los cálculos, de lo principal que sería, o si, los cálculos que sería, los cálculos de combustible, como óptimos, para la ruta, entonces ya, digamos, acá le vamos a auto-set, ya no será la ruta de girar, donde va a guay, y habríamos terminado con, la ruta totalmente, entonces digamos, vamos a empezar a anotar, lo que sería, entonces la salida, digamos, sería, whisky, voy a anotar acá por acá, en un bloc de notas, iríamos, whisky, cierra whisky 1, que será nuestra salida, la salida terminaría en Bojacá, entonces iríamos, whisky será whisky 1, a la mesa, de la mesa, volaríamos a Jerusalén, y de Jerusalén, Alvarado, Alvarado, Letic, y ya, no sé si eso tengo como nombre, esa salida normalizada, no, colocamos Alvarado, Letic, y ya, esta en la ruta sería, Alvarado, y Letic, Listo, entonces acá ya tendríamos, pues los estimados, lo que serán todos los estimados, entonces ya podríamos hacer los cálculos de tiempo en ruta, que el tiempo en ruta sería simplemente sumar con una fase, digamos, tendríamos un minuto, en la primera fase, en esta fase, tendríamos tres minutos, cuatro minutos, tres minutos, otra vez tres minutos, ¿en qué parte que? Tres, tres, bueno, tres, cuatro minutos la parte que sería entre el Rosal y Oaxaca, acá sería entre Oaxaca y la mesa, habría cinco minutos, entre la mesa y Jerusalén, ocho minutos, ocho minutos nuevamente, cinco, tres y uno, bueno, el vuelo o no, ¿tiene algún reporte de eso? ¿o toca sumar manualito? Sinceramente no sé, hasta ahí no, como que no exploraba nada, es una suma muy sencilla, sí, igualmente sinceramente sumar lo que sería como en cada trayecto, entonces tendríamos que el tiempo estimado en ruta, sería de 48 minutos, una cosa importante que toca, pues voy a aprovechar para resaltarlo, es que digamos en vuelos visuales el tiempo estimado en ruta, es lo que se estima es de que el avión despega, hasta que el avión frena en la pista, y digamos en vuelos instrumentales sería de que el avión despega, hasta que el avión llega al final approach fits, o sea no necesariamente tiene que ser el tiempo hasta que usted toca tierra, no, sí, sí, yo lo decía ahora pues porque al momento digamos cuando vuela uno en Ibao, pues todos esos datos se los va a pedir cuando está ya en el plan de vuelo, ¿sí? Ah, claro, sí, entonces bueno, entonces digamos ya, pues tenemos el tiempo estimado en ruta, ya tenemos la ruta en sí, lo que sería, y vamos a manejar lo que, o sea, con lo que ha manejado lo que les he dicho las altitudes, pues digamos, Luis, ese MH es el heading que vamos a tomar, ¿cierto? ¿dónde está el MH? Sí, MH, Magnetic Head, es el heading que debemos llevar, ajá, exacto, ok, ok, bueno, ya tenemos el tiempo estimado en ruta, ya sabemos que Whisky, si era Whisky, pues tenemos que seguir las áreas normalizadas según lo que es, entonces en el plan de vuelo podemos colocar que la altitud de crucero va a ser 5500, puede ser la altitud 0.55, bueno, acá vamos a estar en la mesa, ¿cuánto dijimos que íbamos a estar? entonces digamos, ¿dónde está acá la mesa? en la mesa dijimos que íbamos a estar a 7500, bueno, entonces ahí sí ya sabemos, por lo que tenemos que irse cerrar a Whisky, no va a ser necesario que coloquemos, ya que coloquemos otra cosa, digamos, vamos a manejar la misma velocidad que habíamos dicho, 118, 0.118, recuerden que la velocidad debe irse en nudos, y pues, de nuevo sí la velocidad, la velocidad verdadera, y ahí altitud 0.75, en Jerusalén, pues ya estaríamos en crucero, entonces ya, pues ahí ya podríamos dejarlo así ya, se debe simplemente indicar que en la mesa vamos a estar a 7500, mientras descendemos de lo que sería la salida normalizada hacia Whisky 1, hacia, pues hacia continuar con el resto de la ruta, y ya básicamente eso ha sido el planteo, lo otro sería, lo ideal sería como anotar los rumbos entre lo que sería cada parte, lo que sería entre Guaymaral, Yankee, Tabio, para que la ruta nos quede como más precisa, ahora vamos a explicar la, la otra parte, que sería lo del tráfico, lo del tráfico de aeropuerto, a ver, vamos a jugar acá una pista, que muy grande, vamos a jugar acá una pista, va a usar el pincel, listo, todo va a usar, va a estar como, va a estar basado como en, va a estar en fase, digo, van a ser cuatro fases, la primera fase, se llama fase con el viento en cara, o sea, esta fase se llama viento en cara, vamos a anotarlo acá, viento en cara, viento en cara o headwind en inglés, esta parte será tramo con el viento cruzado, que sería crosswind, ahora antes de que se me pase, esto crosswind, como estamos haciendo tráfico derecho, tengo que tener en cuenta, que el tráfico estándar es por izquierda, estamos haciendo tráfico en el estándar, sería crosswind, bueno, viento cruzado, derecho, viento cruzado derecho, viento cruzado no estándar, luego vendremos, esto se llamaría tramo, esto es el tramo a favor del viento, esto es el tramo con viento en cola, esto es el tramo con el viento derecho, nuevamente por lo que estamos haciendo patrón nuevo no estándar, esto sería básico derecho, tramo base derecho, y este sería el tramo final, independientemente de que hagamos tráfico, circuito estándar o no estándar, como la explicación básica lo que sería, sería, digamos un aeropuerto que esté a nivel del mar, que sería a cero pies, a cero pies, el primer tramo, sería digamos, elevarnos unos 500 pies, unos 500 pies sobre lo que sería el terreno, o sea que llegamos acá, lleguemos con 500 pies, de lo que estábamos diciendo que era a nivel del mar, y empezaríamos tramo con el viento cruzado, que es literalmente 90 grados del rumbo de pista, 90 grados a la derecha o a la izquierda, si estamos haciendo tráfico estándar, recuerden si izquierda estándar, derecha no estándar, o sea puede decir tramo con el viento no estándar, tramo con el viento derecho, este tramo hay dos formas de hacerlo, hay uno que es 30 segundos, que este tramo dura 30 segundos, o hasta que lleguemos a 1000 pies, a cerca del terreno, digamos como esto sería a nivel del mar, y recuerden que por los semicirculares, que bueno, si los semicirculares empiezan a regir a partir de 3500 pies, que toca tener en cuenta, entonces digamos acá no será como factor, podríamos ser el tráfico de aeropuerto a 1000 pies, pero si llegamos, estamos en Cali, que el aeropuerto tiene aproximadamente, digamos que tiene 3000 pies, tiene 3000 pies de altura, el tráfico yo no lo puedo hacer a 4000 pies, porque ahí ya me regirán las reglas semicirculares, y las reglas semicirculares tiene que ser, la altitud que usted tiene como visual, más 500 pies, o sea tendría que ir a 4500 pies, ese tráfico puede ser que lleguemos a 4500 pies, o 30 segundos, bueno continuamos con tramo con el viento, y continuamos el tramo con el viento, sea derecho, o sea estándar, y para el base, que es lo que vamos a hacer, cuando estemos paralelo, cuando estemos ya paralelos a la cabecera de la pista, vamos a empezar a cronometrar 30 segundos, cuando estemos conectando 30 segundos, listo, después de 30 segundos, iniciaremos el tramo básico, y ya pues ya, inscripción del piloto, eso es ya como estamos visuales, usted no tiene que estar siguiendo las luces papi, ni nada de eso, entonces ya cuando usted quiera, pues se va a empezar a linear con la pista, y ya, yo creo que es el tráfico, el tráfico de aeropuerto, y no sé si Milton ya quiere agregar algo más, por ahora ya solo el piloto de ruta, lo que hiciera en la llegada, si, 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 si me gustaría agregar, algo, que me parece que es importante, pues al, al momento de, de hacer un visual, los, los mínimos visuales, por ejemplo, para poder salir, digamos de Guaymaral, que eso hay mucha gente, que piensa que, salir por visual es algo, y ya, pero entonces, es importante que sepan, que hay como unos mínimos visuales, para poder usted salir, a vuelo, en vuelos BFR, ah bueno, bueno, aprovechemos y pasos, si tocamos con lo que sería la parte de metrología, esa parte, hablar un poquito del metal, para que, pues también la gente entienda esa parte, porque lo que le digo, no es salir, coger, la Cessna, y listo, chao, entonces sería importante, como que entiendan esa parte del metal, de pronto una explicación, pues, básica de como se le da un metal, y tener los, los mínimos de, de visibilidad, ah listo, me parece muy buena idea, y de paso, pues me parecería también, como para agregar, lo que será, saber como, como hacemos la pista activa, si nosotros como pilotos, como hacemos la pista activa, vamos a eliminar toda esta parte, esto hay dos formas, hay una forma, si no se dice Milton, dices, es la más sencilla, y explicamos ambas, si, sería bueno las dos, de pronto, pues la gente, para que entiendan, puede que se le quede una más fácil, que la otra, bueno, la primera forma, es la vector, entonces digamos, vamos a tomar, este, digamos que este círculo, es el avión, o la pista, lo que sea, y este, va a ser el vector del viento, si, digamos, hagámoslo, de paso hagámoslo, con el metal de, de Guaymaral, o sea, algunos de ustedes, tienen ahí como la página, lo que sería el, para hacer el metal, bueno, buscámoslo acá, bueno, ninguno de ustedes, creo que, va a estar Guaymaral, será aquí, luego, yankee, ¿qué necesitan? o sea, manejan el metal de Bogotá, ustedes tienen la página, de los metal de la guerra civil, o sea, la que vota, todos los que vota, la página que tiene, todos los metal, si no la encuentro, pero, ¿qué necesitan metal, en este momento, de movilarlo? y, de vea que, de una vez, vamos a ver si, ni va, pronto, hay alguien saliendo, de Guaymaral, no, ni haciendo, yo aquí lo tengo, listo, ¿lo puede pegar por acá, por Discord, por favor? si, en bot, o en chat, ah, bueno, me pasó esto, nuestro Discord, el link de Discord, pues obviamente, es totalmente libre, eso va para entrar, para las caravanas, para los vuelos que vayan a hacer, entre los distintos miembros, de la aerolínea, con ustedes, ah, pero espere, 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 que, no sé si estés actualizado, no, no importa, el que sea, el que sea que esté, ahí se reenvié, ahí está en bot, bueno, vamos a abrir este de paso, y una vez que hay que salir, todos los, acá podría salir, todos los metal, listo, está en bot, listo, entonces acá tenemos, bueno, acá tendríamos lo que sería, el metal de Weimar Hall, y, vamos a hablar primero, acerca de los, de los mínimos meteoróricos, que en sí, varía entre el espacero que haya, si, digamos, si es alfa, los Victor Mike Shelley, que serían mínimos meteoróricos visuales, no, o sea, no tendríamos, ni podríamos salir como visual, espacero, o clase de bravo, no sé, Weimar Hall, que es clase de espacio, ni siquiera lo hemos mirado, bueno, Weimar Hall, es espacio de clase de delta, entonces si quieren, pues voy a leerlos acá, y con el momento yo les voy a, voy a pasarle a Milton, les voy a pasarle una vez un documento, con lo que serán mínimos visuales, y hay aeropuertos en Colombia, que manejan mínimos visuales diferentes, que también eso ya les voy a pasar, también con, ah, es más, yo tengo eso acá abierto, yo tengo eso por acá, listo, vamos a abrir esto, y vamos a abrir esto, que Weimar Hall también maneja mínimos visuales diferentes, hasta donde tengo tendida, bueno, entonces, bueno, acá tenemos metodología, y acá está como la mejor explicación, de espacios de aéreos, lo voy a pasar a Milton, acá de una vez, vamos a abrir esto, y vamos a abrir lo que sería, el espacio de clase de delta, para que comprendamos los, vamos a buscar donde se les puede hacer, el espacio de clase de delta, y esto va a ser clase de delta, para nosotros, como tan a fondo, lo que se les puede hacer, el espacio de clase de delta, y también como para que lo sepan, digamos, lo que no es bravo, el único espacio de aéreo que maneja, o sea, que tiene, o sea, que en el que cuenta los mínimos metodólicos, Víctor, McCharlie, y que tiene diferentes a los demás, es bravo, y la única diferencia de bravo, es que no puede tener nubes, la bicicleta si maneja la misma, entonces, digamos acá, acá vemos mínimas, pues mínimos metodólicos visuales, para el espacio de clase de delta, debe estar libre de nubes, 1500 metros horizontalmente, y 300, y 1000 pies verticalmente, que será lo mismo que 300 metros, verticales libre de nubes, la bicicleta, por encima de 10,000 pies, debe ser de 8 kilómetros, y por debajo de 10,000 pies, debe ser 5 kilómetros, pero, como aquel que les ha mandado, y como la recibe, ya tiene, para ciertos aeropuertos, que por ejemplo, montañosos, y eso, debe tener otros mínimos metrólicos, digamos, acá sale Guaymaral, debemos estar libres de nubes, a 2300 pies, y la bicicleta, debe estar al menos de 7 kilómetros, durante todo el, durante todo el tiempo, bueno, bueno, entonces acá tenemos, bueno, el metar, si era aquí, luego Wolfgang, que reporta el día 2, 9 a las 0,5, 1,4 Zulu, viento de 2,20 grados, a 3 nubes, visibilidad de 9,000 metros, de 10 kilómetros superior, perdón, entonces acá ya cumplimos, la parte que sería la, la parte que sería la, la visibilidad mínima, hay lluvia leve, nubes dispersas a 1500, nubes fragmentadas a 6800 pies, temperatura 13 grados, punto de rocibio 11 grados, y el altímetro 3015, para resaltar, hay interpolación avanzada, bueno, entonces vamos a, a ver, pues, si el aeropuerto, de una vez, si acá me sale que el aeropuerto, está bajo mínimos visuales, es porque el techo, no está cumpliendo con lo que, tiene estipulado el aerosil, entonces acá cumple, digamos, podemos ver que el aeropuerto, está, bueno, bueno, acá también toca tener en cuenta, otra cosa, que lo único que se toma, como techo, como techo de nubes, son fragmentadas, se toma como techo, una de las fragmentadas, o las nubes, o el, pues el techo cerrado, que sería, el cielo cerrado, o, que sería overcast, listo, entonces ahí cumplimos, con lo mismo, otro vehículo visuales, para salir del aeropuerto, de Oguemaral, y vamos a tomar, esa erección del viento, 220 a 3 nudos, listo, entonces sería acá, 220 a 3 nudos, 220 grados, y va a estar a 3 nudos, ¿cuál es el rumbo, que habíamos dicho, de la pista, en Oguemaral? 109, 316, si no estoy mal, 109, no, 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 sencilla, ¿por qué? porque el viento, es un vector, entonces, por tanto, un vector, usted lo puede, pues lo puede, descomponer, lo que sería, la componente horizontal, y la componente vertical, la componente vertical, se va a tratar, como si fuera, el, el viento cruzado, la componente, viento cruzado, y la, perdón, al contrario, la componente horizontal, sería, la del viento cruzado, y la componente horizontal, sería, la del viento en colo, o si va a ser, viento en cara, listo, entonces, tenemos acá, vamos a restar, ambos rumbos, que sería, 109 grados, menos, 220 grados, eso nos daría, menos 111, podemos sumar 111, o menos 111, el orden no va a afectar, porque se va a usar, es, alguna identidad trigonométrica, entonces, no, no va a afectar el resultado, entonces, tenemos 111 grados, 111 grados, entonces, vamos a sacar, para la componente de viento, si es de cola, o es de cara, vamos a sacar, el coseno, de eso, o sea, el coseno de 111, y eso, lo vamos a multiplicar, por la intensidad del viento, que sería, tres nudos, siguiente, sería, coseno de 111, da, menos 0.1, por 3, la componente de viento, nos da que eso es igual, a, menos 1.075, ya listo, dejémoslo así, ahora que, si, sale que la, si la componente, si con coseno, o sea, si la componente, en el eje Y, que será la, la vertical, es negativa, es porque tenemos, viento de cola, o sea, la componente de viento de cola, sería, sería 1, la componente de viento de cola, y si el resultado es positivo, pues tendríamos, es viento de cara, ahora, si, digamos, el viento fuera, a ver, tenemos coseno de 111, hagamos de cuenta, que el viento sea, no sé, cambiamos ese viento, por, por un 20, por ejemplo, digamos, por 20, la componente de viento, bueno, el caso, es que acá, pues sigue dándonos, menos de 10, pero el caso, es que si digamos, la componente de viento, nos da, menos, menos 11, punto, no sé qué, nos dio 11, punto algo, vamos a tener, una componente de viento de cola, de más de 11, por lo que tendríamos que usar, la otra pista, si, entonces, si estamos saliendo, digamos, en Bucaramanga, si estamos saliendo, por la pista 3.5, pero la componente de cola, es, de viento de cola, superior a 10, salimos, es por la pista 1.7, que será la pista contraria, y pues eso, se da por eso, si el, si el resultado, de esta operación, es negativo, tenemos viento de cola, y si es positivo, tenemos viento de cara, si es viento de cara, pues no hay ningún problema, porque, eso inventaría, pues, aumentaría la presión, bajo las horas, para que lo vean, pues, despegue más fácil, y pues, con seno, hallaríamos la componente, de viento cruzado, digamos, entonces sería, seno de 111, por 3, y eso da, un momento, y eso da 2, bueno, sería 2.08, algo, sería la componente, de viento cruzado, y ya, ahora si, eso sería como lo de la pista activa, si digamos, si acá el resultado, es negativo, y el número es mayor que 10, vamos a usar otra pista, y Milton, ahora si, añade alguna otra cosa, o, esa es la, esa es la difícil, y la otra, ah, la otra, verdad, bueno, vamos a tomar el mismo metal, cuántos, bueno, vamos a tomar el mismo resultado, no, esa es la fácil, la que les acabo de decir, es más fácil, es más rápida, la otra es con esta, pues, la voy a mandar a una de ser link, esa es una cartica, que funciona como para eso, acá, si hemos, bueno, vamos a buscar 111, si vamos a sacar, no nos sale 111, entonces, ¿qué hacemos? vamos a tomar el contrarrumbo, 111 menos 180, bueno, sería 69, entonces vamos a buscar el contrarrumbo, y recuerden que el contrarrumbo, va a ser el rumbo que tenemos, más 180, o pues menos 180, entonces tenemos 69, voy a buscar acá los grados 69, va a ser más o menos por acá, voy a ver si, si voy a ponerle un paint, para ir haciendo como, o para ir mostrando donde está, además, acá la carta que queda de abrir, sale, sale un ejemplo, pero listo, entonces digamos, estamos acá, digamos 61, que sea más o menos por acá, vamos a hallar, la componente en X, pues va a ser la componente de viento cruzado, y la componente va a ser, pues la de viento en cola, o la de viento en cara, como usamos el contrarrumbo, la componente que nos dé, va a ser de viento en cola, entonces ya estamos en 69, y vamos a buscar, 69, vamos a buscar más o menos, donde estaría 3, donde estaría, ahí, me está viendo, donde estaría 3, más o menos acá, donde se cruzaría, si, entonces vamos a seguir, por la línea 69, 3 digamos, que está más o menos por, uno por acá está, a ver, uno, dos, tres, bueno, digamos que 3 está como por acá, uno, marquemos más o menos por acá, entonces acá vamos a marcar, la componente de viento, la componente de viento en cara, en este caso, porque usamos el contrarrumbo, y la componente de viento cruzado, y ya, pues este sería el resultado, igualmente acá podemos ver otro ejemplo, que me di en la pista, bueno, acá sale ya la diferencia del viento, 40 nudos, bueno, entre la cara por 40 grados, digamos, si usamos este ejemplo, 40 grados, usara, mire, 3 sería aún más abajo, qué pena, me equivoqué, ahí se le unes pintado, entonces vamos a borrar esto de acá, 3 sería más abajo, 3 sería como por acá, entonces acá estaría la componente, que nos dio más de 10, digamos que nos dio más de 10, pues usaríamos la otra pista, y ya, ese sería lo que será como componentes de viento, y sencillamente, encima me parece, pues a mí me parece más fácil, el método por la fórmula matemática, sí, claro, mucho más rápido, bueno, y ahora sí, algo para agregar, Milton, el capellán, Juan, no, pues yo lo que quería, era que tuvieran en cuenta eso, de lo de los mínimos de, de visibilidad para poder salir, igual esto también se lo voy a mandar, esto sale en el IP, lo que pasa es que, no me acuerdo el link, como ustedes pudieron ver ahí, en la pestaña favorita, hacen muchísimas cosas, y, bueno, no he encontrado, pero hay muchos aeropuertos, que por las regiones montañosas, tienen como tres mínimos meteorológicos diferentes, nos vemos, que será Guaymaral, Manizales, Pasto, y Bucaramanga, también sale ahí, si no es Simán, que tiene mínimos diferentes, por las condiciones, por las condiciones montañosas, de los alrededores, y ya, ahí sí, ya tendremos el, plato de la ruta, para que sea complementario, con el video que, ya tiene Milton, sobre, sobre el tutorial, del Cessna 172, listo, muy bien, muchas gracias Luis, muy interesante, su explicación, ajá, igual ahí abajo, también, todos los links, de todo lo que abrimos, sí, igualmente los links, se van a subir, sí, ahí va a estar abajo todo, y ya, ya tenemos más herramienta, para, ofrecer un mejor servicio, en la aerolínea virtual, muchas gracias, ¿alguien más quiere agregar algo, cortamos ya? no, yo creo que ya estaría, ya de pronto, posiblemente, si, si tienen dudas o algo, pues, como dijo usted, está el Discord, y, por ahí, por ahí se les, yo también práctico, con la verdad, todo eso, sí, sí, el práctico, lo que dijo Luis, yo el práctico, yo ya lo tengo, yo hice un vuelo, fue, Barranca Bucaramanga, fue, que lo hice con, con el Capijarol, pues, que el Capijarol, pues, en parte práctica, es bien fuerte, pues, porque él sí ya, ya vuela, en Cessna, entonces, tiene como todos los procedimientos reales, los tiene ya, y los explicó, pues, en ese vuelo, hicimos, entre comillas, pues, una cabina compartida, así estilo, como estamos haciendo acá, con TeamViewer, y él lo que iba, era mirando, y me iba, como, complementando, los procedimientos que tocaba hacer, en vuelo, la salida, el crucero, y llegada, entonces, ese video, sí, ese video también es, es bueno, y próximamente, pues, también, estar ahí, sino que está, pues, en proceso de edición, no, no sería más, creo que ahí está completo, está bien explicado, entendible, y muy práctico, con este video, la verdad. Bueno, y siéntate, cualquier duda, pregunten, que pues, para eso estamos acá en IBAO, para aprender todos. Sí, señor, y, y esperamos a la gente, que próximamente, pues, Golden Sky, ahí, si quiere la página, puede regalarla en el navegador, abrala. No, igualmente, el video sí es confidencial, para la alolínea, ¿no? Para miembros, pasen. No me entieres, acá ya vamos a poner la página. No sé, Luis es malo. Bueno, que yo tengo la página de la alolínea, obviamente, basada, pues, primero la idea, en el canal de Milton, y de Fabián, las grandes carávanas de IBAO. Ya, y que próximamente, pues, estará en operación, ahorita estamos en fase beta, pruebas, y esperamos que ya, para el 2018, ya esté. Listo, hasta la próxima. Bueno, gracias. 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 Gracias.